Grupo Eclipse presenta Mejor ve el check de la noticia y compártelo, porque recuerda que si no compartes, se te cae tu pollo Iniciamos el check de la noticia Tercera llamada, tercera llamada Vuelve renovado El check de la noticia Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense, que Marta está en Eclipse delicio Ya lo voy a decir en que su madre La buena noticia es que ya en diez meses se van a la chingada A su repanza perrísima madre Que la de ese estado haciendo aquí en Yucatán Por Dios, puchi, hay desabazos de globitos y bizcochitos Se están gastando Ay, pero gracias, gracias al candidato de la transformación de la cuatro Dentro de esa de la cuatro, esa más de la cuatro T Esperamos aquí en el pueblo para seguirlo quemando cuando venga Y de guacho, puchi, uno te le la des y el otro que tiene la des, pero como buen güiro Hizo su café La humildad de tío Rolando, puchi, como quemó su tostada Lo sacó su jícara, hizo su café como buen güiro ¿Dónde compraste tu jícara en Liverpool? Como soy la reina Voy a tomar un café hipócritamente porque realmente se me antono una caguama Aquí en esta cafetera de gente humilde lo voy a poner mi nexpreso con unos globitos Que es lo único de pobre que tengo Ay, lo voy a tirar porque está más bueno Ay, Macta, ojalá estuvieras aquí conmigo Y me hicieras chup tu bizcocho en mi café Mmm, está más bueno Madre, bien dicho lo dijiste Bien Gasparito, eh Por Dios que está requete bien Porque allá en el PRI no están los mismos Están los de siempre Madre, no entiendo O sea, o es demasiado elevada tu conversación O yo soy muy pendejo Porque los de siempre y los mismos no es lo mismo Es lo mismo pero no es igual Porque también lo está diciendo ese marito delgado Ese ojito de huevos ancochados Lo está diciendo Que para, que quieren ganar Yucatá Que le vale madre con quien Por eso, bueno, jalaron al Gordo Marín Y jalaron al Clamadista Por eso, ¿pa' qué? Pa' debilitar al PRI y al PAN Madre, creo que le hicieron un favor en llevárselos De verdad Pero, peleense señoras Peleense Por el hueso Por el camote O por lo que se tengan que pelear A nosotros, que no dejen en paz a los huiros Coño, tenemos frío Ay, el Adés Hoy no están los mismos Estamos los de siempre Los de siempre Los que estamos con el partido Dos horas después Como es el estado de Yucatán Pues para poder ganar Necesitamos quitarles A los de enfrente Con gente que quiera participar con nosotros Sumarse al movimiento Como es el caso De todo el PRIismo Que representaba Jorge Carlos Ramírez Marín Ay, cómo les gusta hacer a la mamada Pero, por Dios Zapatero a tu zapato Político Dedígate a engañar gente Y no te pongas a jugar básquetbol Por Dios Nomás exhiben su falta de 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 actitud De aptitudes O sea, por Dios Ah, ahí está Ese sacarías Y Rihani Por Dios No sé quién sacarías a Rihani O Rihani Le sacarías algo a No lo entiendo Ahí quieren Encesar Ahí está Está como que un deportista Quiera ser político ¿Cuándo habrá visto Una mamada así? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mamadas A ver, estoy acá Espérate, coño Yo soy bueno para eso Ve, para clavarla Soy re que te bueno Ahí está Velo, 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 velo Madre, sí A ver tú, Rihani No, que Que muy chingón Ahí está Tíralo Dale Ahí está, velo Madre, madre la caga Madre 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 Ni así, puche Violación Ni así la metí Dale Rihani Te toca Ah Ahorita sí la voy a meter Ahí está Velo Velo, aprende Madre Nada Es que la verdad Que no está fallando La cancha rosada Velo, ahí está Madre Ni una Ni otra Madre Y se inauguró La estación De Tella Que no es de Mérida O sea, los güiros Sabemos que Tella está lejos De Mérida Mérida pasó en Montejo Pero Tella está en casa De la repansa Está re que está lejos Pero eso sí Esos ingenieros Militar Mis respetos Hicieron una Terminal del tren Hidroneumática Hidro No saben que es lo que hacen Dejan unos huequitos Porque pues allá Tengo de agua Tengo de agua aquí en Yucatán Que traigan Otra semana Que se nos está yendo Y que ya se nos fue Llegó el fin de semana Y el cuerpo lo sabe Inician las fiestas Carnestolendas Ella inicia el carnaval Vamos a disfrutar Porque ya estás Desinformado Ya te reíste un poco Con la comedia Involuntaria Que hacen estos Que quieren salir Porque tan así Que se exhiban Porque una vez que agarren hueso En tu perra Mira los vuelves a ver Pero De eso se trata El shit de la noticia De exponer A la gente Que anda por allá En la calle Un extenso menú Recuerda Gracias Gracias Te agradecemos Por compartirlo Porque si no compartes Obviamente se cae tu pollo Nos vemos la próxima semana Aquí en el shit De la noticia Vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Grupo Eclipse Presentó